Ya está aquí. Es tu oportunidad para comenzar tu aventura en el mundo de la creación 3D con Odin 3D. Hazte miembro hoy mismo de O3D Plus y disfruta de un sinfín de ventajas. Todos nuestros cursos de iniciación. Directos semanales. Sesiones de feedback. Talleres especializados. Cursos exclusivos. Entrevistas a desarrolladores. Y acceso a nuestro Discord con más de 2.000 alumnos. Además, contarás con descuentos para nuestros cursos avanzados. Y nuevo contenido todos los meses. No dejes escapar esta oportunidad para convertirte en todo un profesional del 3D. Suscríbete ya y obtén tu membresía por tan solo 9,99 euros al mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!